Música Yo tomaba clases de piano en Saltillo con Raquelito Esa Raquelito maestra provinciana prototipo Fue en su juventud lejanísima, imagínate Te estoy hablando cuando tenía yo 13 años, 15 años Tengo 84 Ella descubrió mis aptitudes evidentes para la pintura Porque desde niño me distinguía yo en el colegio La falta de cultura que había en mi familia y en mi medio Y en mi colegio lo tenía esta maestra provinciana Tenía el sentido del arte Entonces empecé a hacer retratos Y se me dieron muy bien Y desde entonces me vi del retrato Hasta que después ya me vine aquí a México A la escuela de arquitectura porque se insistía en eso A los 40 años más o menos Ya me di yo cuenta de que mi carrera no iba bien Y comparaba yo con la de Cuevas y con la de Corsas Que eran mis amigos La de ellos iba por el arte, no por el retratismo Ni por el dinero, el dinero vino después Y me gusté mucho Y trabajé mucho, mucho, mucho buscando algo, algo distinto Y dije, pues voy a buscar en algo que me guste ¿Y qué es lo que me gusta? Pues no es lo que me enseñan en la escuela El Bauhaus, no La escuela mexicana de pintura, menos ¿Qué me gusta? Me gusta el romanticismo inglés Por la cuestión política La política es una cosa que no tiene para mí nada que ver con la estética Puede tener que ver con el arte, pero tiene que ver con la vida Tiene que ver con todo Pero la estética propiamente dicha Es una cosa que habla por sí misma Por lo tanto es autónoma El arte pienso yo que es autónomo Entonces la prueba de ello es que la escuela mexicana Siendo un triunfo de la cultura Porque es de lo que más nos podemos orgullecer en México Más del arte que del deporte O que de la ciencia O que otras cosas De el arte O sea que, fíjate tú Si consideraré yo importante la escuela mexicana de pintura Como arte No estoy hablando mal artísticamente de la pintura mexicana Estoy hablando más de la pintura ideológica Cualquiera que esta sea Siqueiros El más El más recalcitrante Politicoide Pues lo que mejor hacía eran retratos de señoras Esposas de las grandes políticas de su época Están los museos Empezó lo de la ruptura y todo eso Pero yo ya había hecho muchos cuadros y muchas exposiciones Me había ganado una beca y había estado ya en Europa En España Donde me casé Y donde hice cosas Ya con ese espíritu de internacionalización De franco rechazo a la escuela mexicana Pero simultáneamente y paradójicamente Mi conocimiento y amistad relativa con Diego Rivera Con Frida Kahlo y con todas estas gentes Todo eso me fue haciendo pintor Fui consciente de no nomás de mi obra Sino de mi carrera Me inscribí en Salzburgo, Austria En la Sommen Academy Que dirigió nada menos que Oscar Kokoska, el famoso Por desgracia, él ya estaba de salida Se seleccionaron dos gráficas mías para el Museo de Salzburgo Me asomaba un poco a la carrera internacional Pininos, digamos, en ese aspecto Pero después ya vinieron muchas exposiciones Casi todas obviamente organizadas por Relaciones Estadiones de México Y la más incertosa fue la de París, por suerte Los críticos parisinos como Gastón Diel Editorialista de Flan Marión Escribió unos textos muy bonitos Y después, pues, muchas cosas Como he vivido tanto tiempo He tenido muchas opciones buenas, ¿no? Y en muchos países Viví en Barcelona Barcelona es mi adoración Más que Madrid, en Madrid también viví Pero sobre todo en Nueva York Tuve estudio 14 años Y en París, 8 Estudio retadito, compartidito, etcétera No recuerdo que las grandes posibilidades Y todo eso es cierto Es cierto Pero soy tantas cosas Es como un buen plato Entre más condimentos tenga Puede ser más rico Bueno, esa exposición Se me hizo Con mala leche Porque Eso de Tardío Y decadente Es una Cualidad Tiziano es un Es decadente Del rendimiento Se me hizo como mala leche Para decirme Que era yo malo Sin decirme Que yo era malo Yo acepté Porque Una exposición en Bellas Artes No se puede rechazar Somos Como decía la Carrington Somos muchas cosas A ella le molestaba Que le dijeran Ay, usted es mexicana De corazón Porque aunque es inglesa Entonces Esas cosas molestan A mí también me molesta Que me digan Que si soy Que si mi arte es mexicano Que si arte es Esto es lo que sí soy Que si es un dandismo Que si es un tal Que si es un Los críticos Que más he respetado Dicen que soy Inclasificable Renuncian a clasificar Porque a los críticos Me los paso Por el arco de triunfo Pero el oficio del crítico Le tengo Grima Porque generalmente Son artistas fracasados Y siempre Se ve Algo negativo En ellos Entonces mis grandes críticos Son Salvador Moreno Músico Edmundo Gorman Historiador Edmundo dijo García Osejo Ha hecho De la frivolidad Una categoría estética Salvador Moreno Ha dicho García Osejo Hace arte artístico Tomás de Teresa También me ha escrito Un texto magnífico Y ha dicho Que se Que se premia mal El arte Que debían de premiar La sexualidad Y la sensualidad No la parte Moralizante Del pintor Que deja Amoroso Huella En sus discípulos José Luis Cuevas Me dijo hace poco Pepe Eres Un Artista No me dijo Eres un pintor Me dijo Eres un artista Me encantó Que lo había dicho Que lo haya dicho Gente como él Y así Bueno Todos estos Autoelogios Son para decir Qué es Lo que yo Pinto Entonces yo pinto La pintura Mi arte Está inspirado En el arte Basta En el arte O sea que Son cosas Que ya hicieron Y mejor Y una vez maestros Exactamente A mí no me interesa Enseñar nada A mí me interesa Aprender Hasta el último Día de mi vida Aprender Yo soy Básicamente Autodidacta Pero como estudié Arquitectura Estudié ahí Lo que es Historia del arte Y sobre todo La arquitectura En mis tiempos Se enfocaba mucho Hacia la arquitectura Clásica Griega Entonces se le da Mucha importancia A las materias Como dibujo Al desnudo Esto y el arte Y todo eso Así es que realmente Tuve una Preparación Académica De repente Pinto columnas Y personajes De eso Entonces hay una composición Un poquito arquitectónica Clásica De eso Soy apasionado Del arte griego Cuando llego a los museos En Nueva York O algo Primero voy a la sala griega Y después veo Todo lo demás Concretamente maestros No puedo hablar de maestros Indirectamente Como Picasso Pero por ejemplo Lo que es la técnica Que conozco yo Todas las técnicas Modestamente A la perfección Que no me cuesta Ningún trabajo Un lápiz O un buril Para una gráfica Modestamente Yo no entiendo Como alguien Pueda estudiar Una cosa tan fácil Y tan obvia Como es pintar Yo nací así De niño Hacía yo Mi mano Y la hacía perfecta Así nací Como el que nace bailando Como el que nace cantando Eso es lo que realmente me gusta El romantismo inglés Burnet Jones Dante Gabriel Rossetti Los románticos ingleses Verdaderamente lo que me gusta Y entonces hice un cuadro Que se llamaba La muerte del poeta Más cursi Más poético Nadie Y eso lo voy a hacer Aquí en México Eso era Los machos Como que el poeta Y eso Aquí La patria Y la madre Y la revolución Y todas esas cosas ¿No? Eso como actitud ¿No? Y qué Me puse a hacer Y salió un cuadro Muy bonito Basado en un cuadro De Burnet Jones Inglés Basado totalmente En ese cuadro Inmediatamente Fui a visitar A A Justino Fernández El crítico más serio Que ha habido En la historia de México No fue fácil ¿No? Acabamos siendo Muy amigos Íntimos amigos Y con él fui Después el mudo Gorman Y todos los grandes maestros Paco de la Maza Y el primer libro Me lo hizo ahí Me lo hizo Justino Es símbolo Y es Es anécdota Pero trasciende A la anécdota Llega A la mitología Al decir romanticismo Ahí entra el simbolismo No al revés Simbolismo Y surrealismo Hubo una época Que era yo Totalmente surrealista Ahí hay cuadros De los que ustedes Han seleccionado Que son surrealistas Y hay otros Que son Muy Simbolistas Yo digo Que lo mío No es más que Una prolongación De romanticismo Hay muchos artistas Dandis Muchos Muchos Los escritores Mexicanos Son Dandis Villarrutia Era un Dandis Todos eran Dandis Novo Todos eran Dandis Entonces yo vivía ese Dandismo Social Cultural El Dandismo Lo inventó Bob Brummel En Inglaterra Era hijo de un caballerango No era una aristocrat Era todo lo contrario Era un plebeyazo Pero era tan elegante Pero era tan elegante Tan encantadora Personalidad Que fue El compañero Del príncipe de Gales Y pusieron modas Que de ahí nos viene Lo del trajecito Y tal o cual Porque antes La ropa elegante Era peluca Era calzón corto Ceras Encajes Con Brummel Quitó eso Y de ahí salieron Todos Los Dandis Del mundo Que son todos Los intelectuales Y los Grandes Revolucionarios Como Lord Byron Y como En México Mina Mina era un Dandy Era un Adonis Era un español Que murió A los 26 años No sé cuántos Llegando a México Se lo echaron Parte del Dandismo Era Dar tu vida O dedicar tu vida A la justicia social La elegancia Pasaba A la ideología Política O sea que el Dandismo No me refiero Nada más A una corbata De moño Sino algo Un poquito más Algo más Algo más importante Yo leo ¿No? Como todo el mundo Un libro Así de grueso Hecho en Rumanía El escritor El autor Dice Que mi obra Es libresca No dijo Es culta Libresca Y lo dijo Un poco Detrimente Pero es cierta Una cosa Lo que yo soy Es libresco Me encantan Los libros Las damas Las camellias Oscar White Lo leo Y lo releo Igual te leo Con el mismo interés Allala Blanco Sobre Sobre Nenón Sevilla Que Octavio Paz Si ya se me ponen Muy Muy filósofo Pues ya Me aburre Si leo mucho Lo que a mí Me divierte Y por eso Mi pintura Es eso Un poco divertida Y con Tirada A divertir Leí Harto Harto Es posterior A los surrealistas A los poetas surrealistas Y más posterior De los poetas Malditos franceses Y escribió Unas cosas muy bonitas Sobre La cultura Primigenia Y yo creo que Para él Era La cultura De la droga Yo soy loco Natural Y a mí No me interesan Los paraísos Artificiales Y Harto No Pero Era Harto Era un poeta Y leí unas cosas Que escribió No me acuerdo Ahorita mucho De lo que leí Pero Sobre 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 La Idiosincrasia De los Aromaras Entonces Tenía yo Un póster De él Y dije Ahí voy a Conservar En vez de hacer El póster Voy a hacer Un Un collage Y hice Un Una cosa Que es Mitá collage Y mitad Tromleil No es un collage Nada más Está lleno De sorpresas De hallazgos De una flor Que es un retrato De Dorian Y ahí meto Otros personajes Que pueden ser Paralelos O afines O algo Como puede ser Marlet Dietrich Y salió un cuadro Básicamente Es una cuestión Plástica No es una cuestión Didáctica Ni literaria Bueno yo soy mexicano Y soy mexicano Contemporáneo Veo A México Como una persona Que ha viajado Mucho Pero que nunca ha dejado De estar en México Soy de aquí Soy de esto Esto me nutre Esto me gusta El cuadro de Cortés Es casi un bailarín Es no un bailarín Pero si es Un personaje De renacimiento Entonces así lo vi yo Entonces con una Belleza física De renacimiento italiano Y con unas Referencias En las cuatro esquinas A indígenas Rebeldes Que le apuntan Con una escopeta Fue la época Sin querer meterme En la política Pues me meto Cuando los zapatistas Por ejemplo Entonces digo Mira hasta las fechas Hasta las fechas Hay esa Pugna El pobre de Maximiliano Se viste de charro Para caernos bien Y no nos caía bien Y Juárez Con sombrero de copa Y tampoco nos cae bien El cuadro de Xochimilco Es una trajinera Hay un cuadro de Diego Rivera Que es de mis favoritos Que también es una trajinera Como te digo Yo me inspiro En la pintura A veces concretamente En un cuadro Paso yo a otro Paso yo a otro En este caso Me inspiré En la trajinera De Diego Rivera Pero Diego Rivera Pero me voy yo Por otro lado Es una trajinera Típica Con un paisaje De Xochimilco De calendario turístico Los personajes Los personajes de la trajinera Son el niño con sombrito De charro La gringa El galán mexicano Con la guitarra La vendedora de tacos Que es de la trajinera Los personajes propios A la trajinera Pero yo metí ahí Entre los turistas A Nezahualcóyot Con su señora Con unas lunetas De pal sol Están Nezahualcóyot Como turista Visitando Xochimilco El sexo Es lo único Que tenemos Los pobres gusanos Terráqueos Y el sexo Es el quizá El verdadero motivo Del arte Nos tocó la suerte De la liberación sexual Empezó Con los derechos De la mujer La famosa actriz Shasha Gabor Ella era un símbolo sexual Y le dijeron Entonces ¿Qué opinas De la liberalidad sexual? Yo no sé nada de sexo Yo siempre he estado casada Así hablaba la señora Hay muchos pintores Que tocan el sexo De una manera Que a mí no me gusta Llegamos a la pornografía A mí la pornografía La pornografía me encanta Yo la paso bomba Viendo una película Pornográfica buena Pero eso no quiere decir Que una pintura Tenga que tocar el tema De la misma forma Pues no Ahí está la diferencia Entre Polografía Y erotismo Mi pintura es erótica No pornográfica Pero lo mío Es la pintura Es el arte ¿No? Entonces Ahí vamos al desnudo Los griegos Siempre presentes Picasso Todo el tiempo Está jugando Con Apolo Y con Venus Y con Minotauro Y con esto Y con otro Y a mí me viene De Picasso El placer Y la vida No la conocemos Más que a través del cuerpo A mí no se me ha aparecido El Espíritu Santo Al que se le aparezca Que bueno A mí no A mí se me aparece La belleza física Y si quieres hacerla Una mística De tanto Que te impresiona Que te viene Pues haces los cuadros O la música O Más la música La música Es más que nada Es más sensual La música Que nada Que nada Que ninguno De los otros artes Nada Nada te transporta Más Lejos Que la música Todas Alguien ha dicho Todas las artes Aspiran A la condición De la música Esa emoción Inefable La música La música Fue siempre Una condición Para yo pintar Me hice Operático A morir Llegué a hacer Una producción En bellas artes De carmen Una gran Producción total Yo la diseñé Y hasta la fecha Se me Liga Con la escuela De danza De México No faltó Una función De ballet De bellas artes Claro Antes Esa era La ópera Pero como estoy Sordo Por la edad Oigo la música Distorsionada Y eso Es una Cosa horrible Gustándome Tanto la música Entonces Ballet Es más visual Y sigue siendo Divino Entonces Ver los cuerpos Y todo eso Actualmente Bueno Los últimos años Me dediqué A pintar Bailarines Todo el tiempo Ahora estoy Haciendo Los dibujos De un De un bailarín Maravilloso Que Está posando Para mí Y estamos Haciendo una serie Soy bien Aficionado De los toros De joven Iba A las corridas Así como La gente Que va al fútbol Que son Los hinchas Del fútbol Yo era Un taurófilo Empedernido Me encantan Los toros Me siguen gustando Mucho Que los quiten Porque es una salvajada Y es un Crimen Pero sigue siendo Una maravilla Y divino Para mí Es el arte Más emocional Más Eso Junto Con la Con la ópera Son las dos Los dos artes Que más me emocionan La ópera Y los toros Sí, soy positivo Ahí está Ahí está Todo lo negativo La muerte La enfermedad La vejez Todo eso Ahí está No No es tema De conversación Porque me divierto Leyendo Y enterándome Yendo al ballet Antes viajando Ahora ya no puedo Por mi edad También se ha dicho Que es el caso De un pintor El mío Que pinta Para no aburrirse Pues puede ser Así de sencillo Entonces yo me divierto Yo soy Una persona De personajes Pero yo Pintar los riegos A la Venus A María Félix Soy adorador De Dolores Y a María Félix La conocí mucho Y la pinté Tres veces Cuadros Que pagó Y que encargó Y que pozo Dolores del Río No la pinté Porque era muy tacaña Pero La traté mucho Este cuadro Por ejemplo Es Narciso La leyenda de Narciso Es su belleza Y tal Se ve en el lago Se enamora de sí mismo Lo castigan los dioses Se cae Se ahoga Y nace Narciso La flor Que se llama Narciso Pues mira Yo lo pinto No pinté un hombre desnudo Pinté Un trozo De una estatua Una belleza En un lago En un entorno De De naturaleza De flores Y tal Entonces A esa belleza La polio Me estoy refiriendo Que es raro ¿Verdad? Copiarle a tantos Y ser tan original Inspirarse En el arte No en la naturaleza Porque aunque Tenga yo Un dibujo Con un modelo Estoy pensando En En qué Hizo Con ese modelo O otro semejante Que hizo Un gran artista Como Miguel Ángel O como Picasso Y entonces A mí me sale Ya olvidado De ellos Ya olvidado Es subconsciente Totalmente Subconsciente Escogería Carmen de Vicé La ópera Carmen de Vicé Vicé hizo en Carmen La mejor música española Y la mejor música francesa Es maravilloso Es maravilloso El drama humano A través de Carmen He pintado mucho Carmen ¿Con quién lloro? Yo lloro Con Madame Butterfly Y con el guapango de Moncayo Yo lloro con una furtiva lágrima Esa es mi sensibilidad artística Y con el guapango de Moncayo Es maravilloso 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 Gracias.